Es decir que las mujeres han sido apartadas de su sexualidad revolucionaria entonces digo que si para haber un movimiento feminista real tiene que haber una liberación sobre su propio derecho al deseo y su propio derecho al placer y que no debe estar controlado por una cuestión de la sagrada familia ni de los cánones sociales y demás pero es una pelea histórica igual la mayoría de las personas no se la bancan tampoco llevar la pelea por ese lado entonces terminan tergiversando las cuestiones hacia otros lugares porque renuncian a la otra situación que es más rockera y más extrema si te vas a plantar te tenés que bancar la parada que supuestamente vas a hacer si realmente la sentís como algo propio como un derecho propio te tenés que bancar todo lo que implica pararte y aguantar todos los golpes si porque te va a atacar todo el sistema te va a atacar absolutamente todo el sistema y que en principio el rock era eso estar en contra de todo el sistema si aparte tenés que pasarla bien sentirte bien con un montón de cuestiones bueno pero eso ya está en parte de uno que decide cómo sentirse es una piba que conozco es una piba que conozco son poses raras que cosas estas son pequeñas figuras ¿ves? del cuerpo en el baño también son poses rare esta es una pose rare porque son como poses de yoga, de danza y demás pero lo que lo que llevo a cabo es que los movimientos del cuerpo ¿ves? están dentro de una risa que excede el rostro como que se ríe con todo el cuerpo digamos que lo demuestra claro le baila la risa en todo su ser cuando ella se ríe y cuando baila es una expresión un poco bastante idealista bueno por lo menos la dejé con una tango, una bombacha no la puse fui más generoso que con otras siendo más o menos artista no me molesta ver el cuerpo ¿están re buenas che? gracias muchas gracias no quiero ensuciar ni nada no, todo bien ¿leíste algo de esto? no estaba como casi leyendo como que si que no no quería leer nada no tenía que leer no, pero podés leer lo que sea no hay drama no me molesta si